Si usted empieza a viajar a este país, tome en cuenta esto. Imagínense eso aquí, Dely. Todo esto es ilegal en este país, en Singapur. No te lo vas a creer. Si tú estás en tu casa desnudo y una persona te ve desde la calle por la ventana, puede llamar a la policía a denunciarte y te ponen 2.000 dólares de multa. Robarle el wifi a tu vecino, probablemente mi ilegalidad favorita de todo el mundo. Si tu vecino te pilla, robarle el wifi y te puede denunciar y te va a tocar pagarle una multita horda. 1.000, 2.000 dólares. Arrancar una flor, aunque sea para regalársela a tu madre, 500 dólares de multa. ¿Una flor? ¿Para regalársela a tu madre? No tiras de la calaruma y en público son 15 dólares de multa. ¿Qué? ¿Hace qué? No bajalo. Oye, ahora, pues aquí tuviéramos preso. Arrancar una flor, aunque sea para regalársela a tu madre, 500 dólares de multa. No tiras de la calaruma y en público son 15 dólares de multa. ¿Y cómo mamá sabe? Si no lo baja. Lo que te hacen pagar. Esto es el metro. El último que entró. Hay una leyenda urbana que dice que comer chicles ilegal en Singapur, esto no es del todo así. Hace años sí que estaba prohibido. Ahora mismo se permite el consumo, pero lo que no se está permitido aquí es la venta de chicles. Tirar basura al suelo, 2.000 dólares de multa. Oye, Lumi. Dos años de cárter. Mira, y se llama Singapur. Ah, yo pensé que era otra oposición. Eso está prohibido también allá, Flaco. Flaco, mire, 2.000 dólares si tira basura en la calle. Y chequea este, chequea este, este, este. Por 2.000 dólares de multa, pelearse, 2 años de cárcel y o 5.000 dólares de multa. 2 años de cárcel por pelear. Y 5.000 de multa. Yo creía que era para rearse. Para rearse. Pero por amor a que... No, eso no puede ser. Que casi tuviera cadena perpetua. Ya, ya, ya. Tomar por el rojo o cruzar en un sitio que no era pasto en cebra. Son 2.000 euros o tres meses de cárcel. Y cada vez que lo hace, se va duplicando. Y además, otros motivos por los que también pueden multa las actividades en Singapur es fumar de un bumper, tocar música en la calle sin un permiso especial del ayuntamiento o pegar gritos en la calle porque se considera escándalo público. Y si me llamas, si grita en la calle... No, por señas. No hagas las personas que hacen... De todas esas, vamos a decir por qué nosotros caeríamos presos. Yo caería por andar desnuda y si alguien me ve. Porque yo paro en cuera. ¿Y tú? Sí. En mi casa. Por todo, a menos por el chicle. ¿Y tú? Yo a menos el chicle. Yo por la... Incluyendo el bumper. A mí las que se me selva son las de fumar, las de pelearse, que yo no peleo. ¿Y cuál era la otra? O arrancar hojas. La de la flores. No, por eso sí. Por eso me metí. La del baño. Yo he arrancado hojas. Yo he cogido orquídeas. Qué diferente. Bueno, ella no sabe lo que tiene. El wifi. Ah, por eso. Por eso me dieron a mi dienza. Flaco. Yo pensaba que ir a Singapur era por el nombre. Ah, no. Oye, al otro. Claro, ya. No, esa es la canción del alfa. Eso es muy diferente. Claro. Yo creo que hasta eso está prohibido. Eso mismo del nombre. Pero, hombre. Al parecer... Por esa a mí no me multan por pelir en la calle. A mí tampoco. Ay, por esa no. Ni por el chicle. Hay dos que no. Y yo difiero de... Ni por el chicle. Y quien lo conoce lo sabe. Ay, ay, ay. Lo que no le paso en Cebra. Mire, mire. Son dos mil euros o tres meses de cárcel. Oye. Y cada vez que lo hace se va duplicando. Y cada vez que lo hace se va duplicando. Por eso es que a la gente le gusta en este país. Y cada vez que lo hace se va duplicando.